de la comisión de economía que en las últimas semanas pues ha estado su nombre sobre la mesa porque tiene que ver muchísimo con el sistema de pensiones la reforma que se había anunciado desde el ejecutivo y tendemos entendemos también que desde el congreso de la república se está haciendo un trabajo a la par congresista barbarán cómo está bienvenida gracias buenas tardes y muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo a ver en principio congresista en qué está esta reforma del sistema de pensiones tenemos entendido y la última noticia es que el ejecutivo el mef conjuntamente con algunas instituciones iban a alistar un primer entregable que se iba a presentar en la comisión de economía llegó o no no bueno hasta el día de hoy nosotros no tenemos ningún producto este del ejecutivo inclusive la última vez que nosotros conversamos esta comisión multisectorial del ejecutivo la presidía el premier y salió una modificación en el diario el peruano en donde ahora es presidida por el viceministro entonces estos cambios que yo asumo que son también para poder cumplir con los plazos nos ha sorprendido de que no exista todavía ni siquiera el diagnóstico final yo conversé con el viceministro y él me ha dicho de que ya ha sido aprobado o sea el informe ya está aprobado pero hasta el momento nosotros no lo tenemos como físico físicamente al menos para poder entender pero este no es el importante porque creo que el diagnóstico sobre el sistema lo tenemos todos el importante es el informe de las recomendaciones que nos tienen que hacer ahora el ministro de economía se comprometió también a presentar un proyecto que todavía no lo tenemos un proyecto un proyecto de ley sobre la propuesta que tiene el ejecutivo respecto a la reforma él nos ha dicho que para los primeros días de mayo posiblemente lo está entregando pero en el congreso ya tenemos aproximadamente 50 proyectos de ley en torno a pensiones modificaciones en algunas propuestas de reforma y eso es lo que finalmente está viendo el grupo de trabajo ahora este esta reforma de pensiones que usted lidera porque está en la comisión de economía no si mal no recuerdo ya está avanzando o sea la idea es que el ejecutivo también trabaja a la par del ritmo de la comisión de economía y no lo está haciendo por supuesto el grupo de trabajo ya ha convocado he hecho reuniones hemos tenido nosotros muchísimas mesas de trabajo si me preguntas hasta el momento porque lo importante es que si vamos a hacer una reforma involucremos a todos los actores si vamos a estar los mismos sentados los técnicos yo creo que no hace este no haría falta una reforma si es que no están los aportantes los jóvenes los jubilados de repente los miembros de otros regímenes necesitamos escucharlos y nosotros hemos avanzado con ello así que yo hago una exhortación al ejecutivo y además me comprometo a ir nuevamente a conversar con el premier porque así como sentí que estaba comprometido en la primera etapa y creo que al final agilizado no es suficiente entonces yo quisiera que un compromiso real es decir a ver el compromiso del ejecutivo todavía no es tan real como usted lo espera para la reforma de pensiones por supuesto porque cuando yo entiendo también que esta comisión se formó en el gobierno anterior no o sea del señor castillo no en donde no hicieron nada en seis meses y cuando llega la presidenta y una volvarte y el premier se reformula todo exacto pero más allá de eso algo que sí me parece importante es que ante la iniciativa la comisión de economía en este caso de mi persona de poner el tema en la palestra para debatirlo ellos aceptaron y finalmente se veía el compromiso pero ahora lo que falta es ver los resultados y creo que son las acciones antes que las palabras los que tienen que velar por los peruanos desde el lado de la comisión de economía el avance en cuánto está un 80% 90% cuando se estaría presentando ya la propuesta del sistema de la reforma perdón del sistema de pensiones desde la comisión de economía nosotros nos hemos puesto un plazo para que a finales de mayo máximo la primera semana de junio ya tengamos el producto final es decir el dictamen que tendrá que ser aprobado por los congresistas pero por el respeto al tema yo sí creo que es importante tener también la propuesta del ejecutivo porque finalmente ellos van a ser los que a quienes van a tener que promulgar esa normativa no y saltarnos sus opiniones a mí me parece sobre el tema de pensiones que no sería adecuado para para el país pero tampoco nosotros podemos esperar la vuelta que se debe esta dilatación no lo sé yo creo que la reconformación del equipo porque han cambiado los miembros del equipo de la comisión quizás ese es un motivo o seguramente también por todos los problemas que están pasando en el país de repente no hay una atención sobre este tema pero yo creo que es importante porque estamos viviendo una crisis en donde la población no confía tampoco en el sistema de pensiones en donde la población prefiere su dinero hoy antes que esperar una jubilación y todos estos temas me llevan a ponerle seriedad al tema ahora la congresista siri bazán en una de sus participaciones en el hemiciclo del parlamento que la critica a usted sobre el trabajo y además porque no le están incluyendo ella mencionaba o proponía digamos un trabajo en conjunto también entre ambas mesas de trabajo economía y justamente empleo o trabajo que preside bazán yo quiero desmentirla totalmente nosotros le hemos invitado a ella como presidenta de la comisión y no ha ido trabajo y no ha asistido a nuestras mesas de trabajo se ha disculpado no no tengo programación mira no tengo ninguna comunicación nosotros felizmente tenemos los oficios de invitación sobre el tema porque más allá de las diferencias que yo pueda tener con ella o con su ideología yo creo que hay un trabajo que merece una atención pero hay un tema también que algo que sí no voy a tolerar es que ella haya presentado un dictamen en su comisión sin haber discutido ese tema y que además fue archivado y que hasta el día de hoy no presenta la reconsideración entonces esa poca seriedad me lleva a mí también a entender que de repente ya tiene su propia agenda yo la respeto pero nosotros vamos a seguir haciendo un trabajo en conjunto con todos los técnicos y además escuchando a los aportantes que es lo que más importa ahora congresista me parece que ayer sacábamos en pantalla una propuesta de reforma que usted presentó como proyecto de ley ya y esto que tiene que ver con el reforma es decir se va a sumar también a por supuesto nosotros este es el segundo proyecto de ley que yo presento en torno a pensiones y así como yo todos los congresistas que han tenido a bien lo han presentado pero no se está sumando ya tanta cosa va a ser parece un arroz con mango esa reforma en realidad no lo que nosotros siempre hemos dicho es que un dictamen porque el producto final que votan los 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 congresistas es el dictamen tiene que recoger las voces de todos los congresistas a fin de que de que podamos llegar a un consenso el grupo de trabajo ya tiene en sus manos por ejemplo cerca de 46 proyectos de ley estos dos bueno en este caso uno más y creo que han presentado también por otras partes otros congresistas también están incluidos muchos coinciden en el tema de fondo no de repente algunos pueden plantear no sé 25 otro 50 por ciento eso sí se discutirá en la mesa pero sí creo que es importante que todos los congresistas podamos también presentar nuestras posiciones a través de un proyecto de ley ahora qué tanto qué tanto bien le hace congresista a una propuesta de reforma que usted acaba de decir que sería que hay un compromiso de por medio de una reforma del sistema de pensiones si a la par también se está evaluando un séptimo retiro si a la par se ha aprobado por insistencia un bono de reconocimiento no cree que se está agujereando más aún el sistema de pensiones mira yo te comento el tema del bono de reconocimiento no es de ahora el tema del bono de reconocimiento está desde el año pasado es más el propio ejecutivo lo observó en su momento nosotros le dimos los plazos nosotros hemos invitado y por eso me sorprende que el jefe de la onp ahora salga a dar declaraciones cuando lo hemos invitado a la comisión pero ustedes han tomado en cuenta las observaciones por supuesto que sí nosotros nosotros no está el congreso de la república cuando el ejecutivo hace observaciones tienes dos caminos la insistencia sobre lo que dice el congreso o el allanamiento en todas las observaciones han habido allanamientos y en otras obviamente en las que discrepamos nosotros y además consideramos que no es inconstitucional porque ellos están utilizando el término de que sea inconstitucional pero que hay un tema muy delicado porque actualmente el ejecutivo está subsidiando parte de la onp porque ese sistema lastimosamente año tras año recibe menos dinero porque los aportantes ya no quieren pero como un segundo reconocimiento no va a seguir subsidiando porque se habla de una salida de 40 mil millones de soles y yo lo entiendo su respuesta va a ser probablemente pero valeria eso todavía en todo el proceso pero el primer año lo que ha dicho el presidente de la onp es que en el primer año va a haber una salida de un poco más o casi seis mil millones de soles donde va a salir la plata en realidad ahí valeria hay dos puntos importantes el ejecutivo ha reconocido que el sistema de reparto fracasó y en segundo lugar esta no es una decisión que la comisión de economía le dice a los aportantes cámbiense sino que se les está dando la posibilidad de que ellos puedan recuperar hace unos años atrás la posibilidad de salir del sistema no en realidad ya han habido muchísimos peruanos que han salido y cuando alguien pasa de la onp al fp pierde todo todo el aporte de su vida no le estoy pidiendo al ejecutivo que subsidie algo inexistente le estoy pidiendo al ejecutivo que le devuelva a los aportantes el dinero que ellos administraron y si lo administraron mal tienen que hacerse responsables lo que yo busco valeria es que este sistema no colapse lo que estoy tratando es que se reforme antes de que mañana más tarde ningún peruano quiera estar en el sistema público pero no va a colapsar con este bono de reconocimiento insisto mi premisa es la siguiente cuando ustedes aprueban este bono de reconocimiento ya le están dejando la puerta abierta a un pensionista o de repente alguien que aporta la np bueno esto esto no está funcionando me voy a una fp que de repente me parece más atractiva pero el costo va a ser de 6 mil millones solamente el primer año mi pregunta es de dónde va a salir la plata hay dinero pues que de repente se van a subir por ejemplo los impuestos yo te calculo algo pequeñito por ejemplo si nosotros tomamos tres puntos tres puntos solo del igb sin hablar de todos los impuestos que le ingresan al país tendríamos muy bien esos 6 mil millones de soles en el primer año y cómo lo podemos sustentar en que todos los ministerios devuelven el 45 40 30 por ciento por supuesto que hay dinero valeria o sea es decir es se va a financiar este bono de reconocimiento el primer año de los ministerios de los presupuestos que no se usan en los ministerios en realidad en realidad eso no depende de mi comisión y de mi persona sino es que el ejecutivo recordemos que tiene es como una fondo común en donde ellos reparten a los diferentes ministerios y también tienen este fondos para poder hacerlo viable o sea que el problema es que creo que el ejecutivo está pensando en cómo o de dónde sacar un dinero que sí existe pero no se da cuenta que la plata ingresó porque los trabajadores ya le descontaron entonces nosotros tenemos que velar para que la gente no se quede sin ningún sol lo que pasa es que el sistema de la onp funciona muy distinto digamos a la de una fp no si yo si yo aporta la onp lo que sea por tanto le va a servir a juancito que tiene 65 años y que recibe una pensión entonces es como una especie de círculo que funciona acá es como una pirámide exactamente esa pirámide está mal planteada y yo creo que el ejecutivo tiene que hacerse cargo de que lo ha hecho mal y el congreso puede generar algún costo o sea porque eso es inconstitucional y entiendo que va a ser digamos la hipótesis o la premisa por la que el gobierno puede porque es una posibilidad bastante grande que plantee o presente una demanda de inconstitucionalidad ante el tc por supuesto esa es facultad que tiene el ejecutivo pero una muestra clara de que no es inconstitucional el tribunal constitucional ya se pronunció sobre el tema del fonavi por ejemplo y les ha dicho le ha dicho al ejecutivo hoy ejecutivo tú le vas a tener que devolver a los fonavistas el dinero que ellos aportaron no le vas a devolver lo que tú aportaste lo que aportó el empleador pero si el dinero que ellos aportaron porque su dinero es exactamente igual en la onp sólo le estamos pidiendo que le devuelvan el aporte que han hecho los trabajadores que va a ser cuando está ese trabajador sea 65 años no va a ser de manera inmediata qué pasa si es que el tribunal constitucional le dice al congreso congreso eso que más planteado del bono reconocimiento que es aprobado por insistencia no sirve está mal está mal planteado no es técnico han habido lo que pasa es que eso es imposible que suceda porque ya han habido tres bonos anteriores entonces no es que digamos con la confianza de que el tc además además creo que al menos mi persona jamás haría algo que considero que es inconstitucional no yo tengo la obligación y creo que desde que ha asumido la presidencia lo he demostrado también con mi trabajo escuchar a todas las partes ser lo más abierta posible y yo entiendo nuevamente entiendo cuál es la chamba del mef cuál es la chamba que tiene que tener el jefe la unip pero no es su plata pues o sea no les estoy exigiendo que devuelvan algo que es suyo les estoy pidiendo nada más que cumplan con el dinero que le quitaron mes a mes a los trabajadores de la unip ahora congresista ese tema del retiro de afp en que está porque hay mucha expectativa con esto que sería ya el séptimo retiro de de parte del sistema privado de pensiones se ha aprobado en la comisión de economía o todavía todavía no en realidad algo que has dicho muy importante es es el séptimo retiro nosotros tenemos dos tipos en este caso de aportantes o de jubilados que son los de la unip que hasta el día de hoy ellos no han tenido la oportunidad de ningún retiro o sea cero retiros para ellos ellos en pandemia han tenido que buscar este prácticamente de dónde subsistir mientras que los de la fp se les dio la oportunidad de poder tener seis retiros entonces un séptimo retiro justamente que es lo que está en evaluación y escuchando también a todas las partes es que la gente está pidiendo su plata porque no confía en el sistema o sea no confía en la fp no confía en la np no confía en el estado quien tendría que garantizar que la gente pueda cumplir sus necesidades ahorita es el estado no la gente de su propio dinero porque era el dinero que tiene que usar para su jubilación y por eso es que desde la comisión de economía estamos presentando una reforma una reforma este valeria se cree que que ahora si la gente va a confiar por supuesto porque es un es una es una propuesta inclusiva en donde no estamos hablando del 25 por ciento de formalidad estamos hablando de los independientes estamos hablando de los informales que no quieren invertir su dinero para su futuro porque no confían en quienes lo administran entonces como ese es el principal problema eso es lo que vamos a corregir nosotros ahora este séptimo retiro cuando se va a votar en realidad nosotros como te como te vengo señalando estamos viendo el tema de la reforma que es lo urgente y lo necesario en este momento y yo desde aquí y gracias por también por la oportunidad exhorto al ejecutivo a que atendiendo a un grupo que tiene una necesidad tenga que financiar los sellos o sea tiene que hacer un trabajo en conjunto con entiendo que tiene una necesidad entonces es correcto señalar congresista que el retiro el séptimo retiro está en stand by está esperando porque la prioridad ahora es la reforma del sistema de pensiones si esa esa sería la la posición pero sin descuidar y reconocer que la gente está pidiendo su dinero hoy porque no confía en tenerlo mañana o cuando se jubile claro y si y mientras dure el tiempo que dure esta reforma del sistema de pensiones todavía no van a debatir un séptimo retiro que imagino que va a ser con candados o cómo va a ser ahora en realidad lo lo de la reforma como yo te he dicho y así como me comprometido me refiero al retiro el séptimo retiro eso eso no depende no depende de mí tú lo sabes eso también es de las voces de los congresistas sólo que ante todo como te digo es tengo que escuchar a la gente existe una necesidad no es o sea no es que todos los aportantes de la fp quieran el dinero porque a veces tú sabes que es opcional el ejecutivo tiene que tener una salida para estos casos para estos casos en una enfermedad para estos casos en donde escuchábamos hace unos días de que una persona aportó significativamente la fp y su pensión es de 73 soles ese tipo de casos hay que verlos de manera individual se reúne como tarola cuando para ver el tema de reforma y decirle que se apuren para para tener un primer entrado en esta semana de representación nosotros ya teníamos la agenda pactada pero yo creo que la próxima semana es la fecha máxima este para poder agir o sea la idea es conversar y decirle mira tenías un compromiso con nosotros por favor sólo cumple lo no muy bien muy bien congresista muchas gracias rosángela barbarán presidenta de la comisión de economía del congreso de la república pausa y volvemos